Muy buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Y bueno chicos, que vamos a hacer en el vídeo de hoy Hoy chicos vamos a analizar el nuevo trailer que han sacado de Grand Theft Auto V Online El nuevo DLC, tráfico de armas, ya sabéis que bueno, quien no haya visto el trailer se lo hace un par de días Pero bueno, por motivos de trabajo y demás no me ha dado tiempo, vale, a poder analizarlo, a poder verlo Bueno, verlo si porque lo he podido ver y por ello os traigo este vídeo Porque realmente chicos, este trailer que han sacado para Grand Theft Auto V Online El DLC, tráfico de armas, tiene muchas pistas, vale, tiene muchas cosas que es muy curioso Y que quiero compartir con todos vosotros, como digo chicos, tiene pistas, vale Tiene pistas bastante buenas, tiene pistas bastante cargadas Y hoy lo vamos a analizar, vamos a hacer dos cosas en este vídeo En primer lugar, lo que vamos a hacer es ver el trailer aquí con vosotros Para, pues, me apetece verlo, así lo volvéis a ver Y luego lo vamos a analizar parte por parte, vale Dicho esto, no me voy a enrollar, así que ya sabéis que si queréis podéis dejar ahí un gran like Se agradece muchísimo, suscribiros si no lo estáis Y bueno, si queréis seguir al tanto de todas estas cosas que van sacando para Grand Theft Auto V Online O cosas nuevas de misterios Misterios de Grand Theft Auto, Rockstar, etc. Ya sabéis que este es vuestro canal, podéis suscribiros si no lo estáis Y dicho esto, no me enrollo y vamos a comenzar Pues bien chicos, aquí está el trailer Lo que vamos a hacer es ponerlo en pantalla completa Para los que me vayáis a preguntar por qué lo veo venir Que cómo tengo así Youtube, es por la nueva versión Que le das aquí a modo nocturno Tema oscuro, le das así y ya está Dicho esto chicos, vamos a poner pantalla completa Vamos a ver en primer lugar el trailer Vamos a ver qué tal va Y ahora después analizaremos Vamos allá Abriéndose el búnker Esto me gusta Esto me gusta muchísimo Un saludo a todas esas personas que en el vídeo anterior me decían Que el búnker no iba a salir Que era cosa mía y que era todo inventado Un saludo enorme Vale, let's go Por lo que vemos son cosas militares, vale Cositas pues eso, militares que tienen chicha Hay un perro por ahí ladrando Me gusta, me gusta mucho este tema La temática me gusta muchísimo Porque es mucha temática militar Y eso me mola Joder, es que los vehículos tienen pintaza Lo que me he dado cuenta que sobresale mucho el tema del aeropuerto Vale, van a haber muchas misiones en el aeropuerto de Los Santos Pero ahora vamos a empezar con lo guapo Con lo guapo Vamos a empezar lo que viene siendo analizarlo Analizarlo con los misterios, vale Y si, tiene misterios chicos Tiene misterios Vamos a ver esto en silencio Abriéndose el búnker Todas esas personas que decían No va a haber búnker, etc Bueno, pues aquí lo tienen Si hay búnker Lo dije desde un principio Hay búnker Como veis se abre Así que seguramente sea una propiedad que podamos comprar Pero es que lo curioso es como lo han adaptado Vale Porque en el búnker Ahora vamos a adelantarlo Bueno, vamos a verlo Aquí está el búnker Dije que estas zonas eran del búnker También lo dije por el tema de estar bajo tierra Nadie me creyó Pero bueno, en fin Vamos a tener nuevas armas Eso es lo de menos Vamos a centrarnos solo en los misterios Solo negocios rutinarios que requieren un búnker Te estoy dejando claro que este búnker va a estar solo para los negocios del DLC A mi esto sinceramente me están dando a decir De que el otro búnker, el de Forza Ancudo Quizás no sea para negocios rutinarios Sino para algo más gordo Vamos a darle No sé, o sea, está bastante guapo Esto me ha gustado, ¿vale? Me ha gustado mucho Tenemos científicos Científicos que van a investigar sobre armas Equipamiento militar, etc Investigación y producción ¿Por qué es tan curioso, chicos? Porque ya sabemos que dentro del juego también hay muchos misterios Uno de ellos, el más importante Es cuando unos científicos del FIB Están investigando a las antenas del desierto Y me hace gracia que justo en este búnker Por mucho que sea de tráfico de armas Por mucho que sea para el online Quiero que os deis cuenta de un detalle Han añadido masivamente misterios Aquí, el búnker Científicos Más cosas O sea, os deis cuenta, chicos Como realmente todo va englobado Todo va conjuntamente Vale, aquí creo que no hay mucho más Hay una parte que sí quiero ver, ¿vale? Porque sobre todo los lugares son importantes Muy importantes Solo vais a saber por qué Vale, esto es el búnker Esto sigue estando el búnker Esto ves, el aeropuerto de los santos Debe de ser, pues eso Que el aeropuerto de los santos Va a haber bastantes cosas que hacer ahí Misiones y demás Pero hay una parte que me ha llamado mucho la atención Y creo que muy poca gente se ha dado cuenta Aquí vemos a los científicos Haciendo las armas y demás Y ahora viene lo curioso Después de esta imagen Chicos, la mina Va a estar abierta En el grande Photo 5 Online Para cosas de este DLC Esto es la mina O sea, es la puta mina Donde encontramos el cadáver de Isaac Donde encontramos uno de los misterios Una mina que no sabíamos Para qué funcionaba Puede que esté conectada Directamente con el búnker Chicos O sea, ¿os lo imagináis? El DLC sale este martes 13 de junio Y si veo que este vídeo tiene muchos likes Y que en los comentarios queréis Allí llega esta parte del vídeo Pararlo y en los comentarios me decís Si queréis que haga un directo ¿Vale? Pues con colegas y demás Obviamente con mucha pasta Para poder enseñaros todo esto ¿Vale? Vamos a darle Como habéis visto chicos Es curioso Vale, aquí Sí, esta parte Vale, a ver Aparte de la mina Aparte de la mina La mina es importante Ya lo sabéis Voy a poner la velocidad a 0.25 ¿Vale? Vamos a darle al play Va a ir a cámara lenta un momentito Porque quiero enseñaros algo Hace mucho tiempo Decía que el trailer siempre sacaba O sea, perdonad Que Rockstar en sus trailers siempre sacaba En todos La inversión de colores Todos decíais No, no, no No es así No es así Que no es así Pum Pum Espérate Vamos a ver Pum, ahí lo tenéis O sea, inversión de color total Eh, es curioso ¿Vale? Es muy curioso Porque la inversión de color Tiene muchas, muchas cosas Eh, como deciros Metafóricas En el misterio ¿Vale? Y es muy importante Eh, creo que ya termina Ya no sé si van a ver algo más No, sale el mapa de Vale, sí, ya ha terminado Bueno chicos Bueno, bueno Bueno lo que se nos avecina O sea, os habéis dado cuenta Os habéis dado cuenta Como este DLC Sí que tiene que ver Con los misterios La mina puede estar enlazada Directamente al bunker Pero ojo No quiero solo que os fijéis ¿Vale? Yo estas cosas que hago Estos vídeos No solamente para mostraros Cosas que yo quiero que veáis Es para enseñaros Que todo está unido Chicos Absolutamente todo En este juego Está unido Y cosas que te sacan En el Los DLC Online Tiene que ver con el misterio Y cosas Muchas cosas del online Con los trailers De Pues esto De los DLC Que han sacado para GTA V online Hemos descifrado cosas nuevas Para Para el misterio De Grand Theft Auto V Así que es muy curioso chicos Y como digo Si encuentro algo nuevo Lo vais a ver Mañana vais a tener Un nuevo vídeo de misterios Porque mañana no trabajo Así que mañana tendré tiempo libre Para poder hacerlo Y el martes tendréis Un directo a tope Digamos Con este nuevo DLC Que estoy seguro Que os va a gustar Seguid a más raros chicos Sed felices Y nos vemos En la siguiente Adiós 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 Adiós